1, 2, 1, toma 5 Acción Para, 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 para Al favor, al favor ¿Qué pasa? Falta la intención interior Falta pasión ¿Qué es lo que está pasando? Hermano, yo sé cómo actúan los doctores Yo soy 4 años de medicina El problema es que ella me tiene intimidado Pero pero y tú te vas a dejar intimidar por esa mujer Dale que tú puedes Vámonos, esto está muy aguado ¿Qué pasa? Hey, ¿qué pasó? Se acabó, terminó ¿A dónde fuiste con mi amor? Sin ni siquiera un adiós No he sabido nada de ella No publicaré en la prensa Para ver si ella se entera que yo busco una respuesta Si es que me he portado mal Si rompí su corazón O es que me ha buscado un socio para compartir su amor Yo no sé, yo no sé, yo no sé si vuelvo a ver Yo no sé si vuelvo a ver sus ojos tan lindos otra vez Yo no sé a dónde iré Ay, si no te tengo Ay, si no te tengo otra vez Ay, ¿qué pasó? ¿Se acabó, terminó? ¿A dónde fuiste con mi amor? Sin ni siquiera un adiós Hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se acabó, terminó? ¿A dónde fuiste con mi amor? Sin ni siquiera un adiós Hey, dime, ¿dónde fuiste tú? ¿Dónde has dejado? Hoy la I love you too Nada funciona si no estás tú Te acabé buscado hasta por ti Anda, dime, ¿qué pasó? Yo te hice que mi futuro solo queda una iglesia ¿Cómo te olvido? Si eras tú a la que piso Y ahora te vas Sin ni siquiera me lo dices No he sabido nada de ella Lo publicaré en la prensa Pa' ver si ella se entera Que yo busco una respuesta Si es que me he portado mal Si rompí su corazón O es que me ha buscado un socio Para compartir su amor Yo no sé Si vuelvo a ver Sus ojos tan lindos Otra vez Yo no sé ¿A dónde iré? Ay, si no te tengo Otra vez Hey, ¿qué pasó? Se acabó, terminó ¿A dónde fuiste con mi amor? Sin ni siquiera un adiós Hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Terminó ¿A dónde fuiste con mi amor? Sin ni siquiera un adiós Oh, 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 oh ¿A dónde fuiste con mi amor? Oh, 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 oh Te extraño tanto, corazón Fuerte ¿Qué te pasó? Se acabó, terminó ¿A dónde fuiste con mi amor sin ni siquiera un adiós? ¿Qué te pasó? Se acabó, terminó ¿A dónde fuiste con mi amor sin ni siquiera un adiós? Y hay días en los cuales he llorado tanto Y de a gota a gota se me acaba el llanto ¿O será que yo me dejo? Pues no soy un santo Pero este corazoncito a ti te extraña tanto Una respuesta, ¿por qué lo hiciste? ¿O será que de verdad nunca me quisiste? No es tu respuesta, ¿por qué te fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, ¿qué hiciste? Abusadora, abusadora, abusadora Dame, 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 dame Toma Los aviadores Eddie Herrera Dominicana, Venezuela, para la calle Buenas, ¿se encuentra el médico residente, por favor? Buenas, ¿se encuentra el médico residente, por favor? ¡Gracias!